¿Quién fue el loco que esta pista puso? Tendré que ser sucio Te la compongo si se descompuso Pónteme de espalda, las manos ni las uso ¿Quién fue el loco que esta pista puso? Tendré que ser sucio Te la compongo si se descompuso Pónteme de espalda, las manos ni las uso Mueve los glúteos a los Jennifer López, sí A los Jennifer López Pónteme de espalda, pónteme de espalda, párate como a ratas Pónteme de espalda, pónteme de espalda, párate como a ratas Pónteme de espalda, pónteme de espalda, párate como a ratas Pónteme de espalda, pónteme de espalda, párate como a ratas Un momento que tú tienes me desespera Un par de nalgaditas suenan como balacera Pónteme de espalda y móveme esa pera Que esto es pa' los costos, man, llevo Muévete, muévete, muévete Como solo tú lo sabes hacer Dale pa' atrás y enciéndete Que tu cuerpo y el mío chiquen otra vez Muévete, muévete, muévete Como solo tú lo sabes hacer Dale pa' atrás y enciéndete Que tu cuerpo y el mío chiquen otra vez Muévete los glúteos a los Jennifer López, sí A los Jennifer López Muévete los glúteos a los Jennifer López, sí A los Jennifer López J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Jennifer López Pónteme de espalda, párate como rata Muévete despacio con ese movimiento me llevas al espacio Ay mami chula, siempre tu me enchulas Somos dos loquitos que bailamos con ricura Wow, sí, enséñame tu diablura Sí, como loba tú me aullas Sí, aunque venga la patrulla Sí, te demuestro finura Muévete, muévete, muévete Como solo tú lo sabes hacer Dale pa' atrás y enciéndete Que tu cuerpo y el mío choquen otra vez ¿Quién fue el loco que esta pista puso? Tendré que ser sucio Te lo compongo si se descompuso Pónteme de espalda, las manos ni las uso Pónteme de espalda Pónteme de espalda Sónico, freestyle, una vaina desde el mundo, Heavylandia, Ike, Fresh, DJ Cobra, la guay, los marios, una vaina bacana, yo te lo dije.